Estos, muchas cosas que pasan en simultáneo, por supuesto, el Chacal y sus estrenos, por supuesto, el contenido al que nos tiene acostumbrados. Y una encuesta que está en el aire, que está terminando o que ha terminado. No me dejen mentir, yo me debo a esta audiencia. La primera encuesta que hicimos decía, el Chacal, el viernes que viene, ¿viene disfrazado de libro o de Taylor Swift? Tampoco. La audiencia dijo contundentemente que de Taylor Swift, a lo que nosotros decimos, ok, ¿viene de Taylor Swift, que no leyó el libro? ¿O viene de Griselda, que no vio la serie, un Pablo Fábregas? No sé que le vi la serie, ¿no terminé todavía? No, bueno, bueno, pero acá Pablo puede hasta ponerle cuántos Fábregas y vos estás ahí... Pero porque vi seis contenidos. La gente se expresó. Las series duran mucho. La audiencia se expresó. Y dijo que el Chacal, el viernes que viene, con un 58,1% viene disfrazado de Taylor Swift. Con el look que quieras. Con la nariz, pero no. La cantidad de pulseras de Swift que quieras. Hay una foto. Es un laburo para la producción. Le damos la bienvenida a Galia Moldaski. ¿Cómo estás, Galo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Bienvenida a la mesa de mármol. Así te recibimos, con un Chacal, ya con una misión para el viernes. ¿Qué me pongo, Galia? ¿De qué Taylor lo ves? ¿Qué eras hoy? A mí me gusta la Taylor que tenía el enterito en el recital que hay acá en Argentina, en River. El enterito medio de Argentina. O sea, no era Argentina, pero parecía a Argentina. Bien. Eso me gusta. Es un laburo para la producción, porque está clarísimo. Tuvo una época más folk, ¿no? Sí, tuvo todo. Cuando ella arrancó, ¿no era más folk? Sí. Podés quedar medio putón, pero con gorro de cowboy. Bien. Sí, puede ser. ¿Un jardinero? La camisa está acá. Y un jardinero. Uy, me gustaría eso. Es calor, chicos, hace calor. Va a pasar. Tan solo vas a tener que esperar siete días, pero eso va a pasar. Pará, si la encuesta se termina, vos ya te comprometiste. No, yo no me comprometí, me comprometieron. Es vinculante. Es vinculante. Es vinculante. Ya pasó que no vio la película de Napoleón. No, no es que no la vi, la vi tarde y tuve vestido de Napoleón. La audiencia está... No sé si te perdiste esa foto. Bueno, vino vestido de Napoleón, es así. Yo todo. Es cumple. Di todo, ¿eh? No le cerraba el pantalón. No le cerraba. Las botas me hicieron mierda. Yo todo. Mirá YouTube, en Twitch o en KZO, los distintos looks con los que puede llegar a venir el chacal. Ese me gusta, ¿eh? Si le quieren tirar ideas, le mandan por DM tranquilamente, pero así te esperaremos, ¿eh? Sí. Pero Taylor es tan linda. Bueno. Y yo no. Taylor es perfecta, ese es el tema. Ese es el tema. Es un escalón allá de todo. Galo, hoy cumple la Shakira. Ay, no sabía. Cumple 47 años Shakira y cumple Piqué, 37. Sí, eso sabía, llevan 10 años exactos la diferencia. Y cumple en el mismo día que el año pasado hicimos bastante, cortamos bastante tela de esa separación ni cumple en el mismo día que hacen los pibes. Qué alegría que nos dio esa separación el año pasado. Digan, no a ellos, pero a nosotros. Nos dio contenido. Un poquito de mugre. Mucho contenido, una gran session de Vicerrap. Total. Después la canción de ella con los chiquitos diciendo, Es medio perturbador como los involucrados que están los niños. Es raro. Es re perturbador. Es raro, es raro. Están en uno de los videos. Mirá, mirá. Lo hacen cantar. Te queda muy bien el look. Sí. Te queda muy bien el look. No, tremendo, una cosa. Me gusta. Shakira en tu vida es importante. Lo más importante. Quizá top 5 artistas importantes de mi vida, sin dudas. Sí. Aprendí mucho de ella. Una maestra. Una maestra del amor. ¿Cómo entra Shakira en tu vida? ¿Con qué la amaste para siempre? Siento que entró dentro de la tanda de artistas de la música de los 2000 que veía en MTV. Como que yo siento que el verdadero, más allá de la música que escuchaba en mi casa, el verdadero ingreso individual a la música fue MTV de los 2000. Como que ahí aprendí. ¿Qué disco corresponde de Shakira 2000, más o menos? O sea, el disco que a mí me gusta es Dónde Están los Ladrones, que es el fin de los 90. En realidad creo que es 95 o algo así. Discaso. Antes se está Pies Descalzos. Está Pies Descalzos y Dónde Están los Ladrones es la dupla de los mejores discos de Shakira. Y para mí, esa es la mejor Shakira. Después, ya dos milosa, tiene La Tortura con Alejandro Sanz. Abrimos con ese hoy. Bueno, tiene Waka Waka, toda esa etapa que todavía estaba bien, pero ya había pasado el pico. Y ahora, bueno, la queremos porque es Shakira y lo que fue. Totalmente. Bueno, pero ¿la de Bizarrap estuvo bien? O sea, yo siento que a la gente no le gusta tanto como la canción, pero para mí fue un fenómeno en sí mismo. Como más allá de la canción en sí, fue mi verano estuvo, ese verano estuvo parcialmente marcado por la Session. Exacto, pero esa diferencia de ese comienzo donde la conocimos, donde te enamorás de Shakira, porque ahí había una letra, ella muy compositora, es completamente otra liga. Ahora soltó. Ya está, es un tema pegadizo, hay que hacer reggaetón y vamos a rimar y ya está. Pero es un montón también, me parece a mí, digamos, la industria, todas las industrias son re crueles con la edad. Y a las mujeres, más cruel todavía con la de las mujeres, que es Shakira, que está impecable. Ok, punto a favor. Está increíble. Pero metió dos, tres hits, ya siendo una cantante grande, ya dio toda la vuelta y de golpe mete un pasito y mete dos canciones. Eso me parece imposible. Talía, Talía, Talía. Habría que hacer chiquichiquichín, ¿se acuerdan ese video? El video que subió en pandemia, que decía, me oyen, me escuchan, me sienten. Ahí la empecé a seguir. A esto de Britney Spears. No, no. ¿Están ahí mis vidas? Sí. Excelente. Amorosísima. Yo me hago la pregunta, como que siendo que Shakira se adaptó a los tiempos y ella está como con las reglas del mercado ahora, habría que ver cómo nos caería una Shakira de baladas ahora, como si ahora de repente sacó un disco de baladas y si la gente lo consumiría, como que quizá ella dijo, bueno, chicos, perdón, estos son las reglas de ahora. Yo creo que yo sí, a vos por ahí te pega más. Me los digo, por ahí estás esperando algo más moderno, a mí me cantás una balada y es. Está bien, pero si los pibes ponele, no sé, nosotros escuchamos Ilya Kuriaki y hoy escuchamos pibes, no sé, escuchamos Trueno, escuchamos un montón de los que nos gustan, decimos, yo eso escuché algo que ya me enamoró y me vuelve a enamorar algo nuevo que está como inspirado. Yo creo que puede haber. Pero ¿cuánto escuchás Trueno versus Beatles? No, no. Pero el consumo también sería algo magitero y no es que lo pones en el auto. Sacó temas muy malos, Shakira, en los últimos años, la peor de todas. La de los hijos. No, y la de Piqué. La de me enamore, me enamore. Es que la gente no tiene que escribir canciones contenta, no lo intenten, nadie quiere escucharlos bien. Esa canción es pésima. Hay gente específica, para la música alegre hay gente específica. Sí, vos no, Shakira, es una canción que me da mucho cringe. Muchísimo cringe. Bueno, Galia Moldás que está con nosotros, estamos muy contentos, es como una, hoy viene la hija, me ponían mucho por Instagram. Sí, yo iba a poner hoy voy a lo de mamá y papá. Papá. Pablo, vos no sos mi papá. No, ya sé, ya sé. Entonces sí, así voy con la mamá. Sí. El tío Pablo. No, odio lo de tío Pablo, me da pedófilo. Es medio perverso, es perverso. Y el chacal, ¿quién vendría siendo hablando de perverso? Es el primo copado, es el primo copado. Es el primo que te abraza y te hace... Te hace coquito, pero también... Y que elogia la remera, tiene una remera de Jovan Roy, espectacular. Claro que sí. Aguanta, el mejor personaje de Zacchaeus. Nunca lo nombraste, el personaje de Zacchaeus. Sí, hablé de Zacchaeus en un montón. ¿Odiás a las mujeres? Jamás. No, no, ¿qué te hizo? Hablé muchísimo de Zacchaeus. Hoy es lo que me venía de Taylor Swift. Tremendo sexista. Tampoco te pases de Aliade porque no es el mejor personaje. No, obviamente. Es mi personaje favorito. Para mí, en la última temporada, ella es muy pelotuda. No puede parar de tomar malas decisiones sin parar. Y no lo digo porque odio a las mujeres. No está bien. Un poco, sí. Como a ella en particular. Pero en esa última temporada, todos tomaban malas decisiones. Sí, pero ella se cree la más... La diferencia es que ella se cree la más viva siempre. Bueno, pero por eso está bueno su personaje también. Venía buleada, venía bebida. Por eso su personaje también es tan atractivo. Y lo fuerte que está, ¿no? Porque realmente... Ella. Ella no puede más. No puede más. Galia, ¿cómo te encuentras este enero? ¿En qué estás? Ay, ¿viste cómo te hacen una pregunta que no te hiciste? Como, no sé cómo estoy. Siento que estoy bien. No me quiero hacer. ¿Querés decir? Claro, como... No, estoy bien. Estoy bien. Me encuentra trabajando mucho. Trabajando mucho. Y me doy cuenta que cuando no trabajo, o sea, cuando estoy conmigo misma, las cosas van mal. Ajá. O sea, cuando estoy yo conmigo misma en mi casa sin trabajar. Me voy por el camino de la oscuridad rápidamente. Hermoso. Bien porteña. Espectacular. Sí, muy porteña. Muy porteña. Muy neurótica también. Bueno, que es básicamente lo mismo. Sí, de eso estamos. ¿Y qué es lo que más te cuesta con vos misma? ¿Dónde sentís que...? Los pensamientos intrusivos. No se puede. O sea, te empezás a enroscar hasta el infinito. Sí. Hasta las profundidades del quinto círculo del infierno. ¿O vas a irte a dormir por eso, apoyar la cabeza con la almohada es una pesadilla? No, duermo bien, el problema es estar despierta. Por eso digo, el momento previo a dormir, te digo, ¿eh? No te voy a hablar de dormir, digo el momento previo. No, no, no. No, aposta que no, que la noche la sorfeo. Es más el día, los baches, los tiempos libres. Es difícil. Sí, siento que hay gente que disfruta del ocio y que te dicen disfrutar del ocio. O desconectar. ¿Qué opinabas de desconectar? Te dicen, te fuiste a vacaciones, ¿desconectaste? Para mí, para desconectar hay que irse en mínimo dos semanas. Sí. Y yo me fui de una semana. Yo no. Así que. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Te desconectaron? Sí, pero me parece a ti que es con la edad. Porque venís a la hinchada de pelotés del año, le sumás todos los años de tu vida. ¿Entiendes? Estoy cansado, jefe. Entonces, a los cuarenta y pico te desconectás más rápido porque estás más roto las pelotas. Claro. Que no es sano lo que digo, pero te desconectás más rápido. Es como que te vas de vacaciones enojado. Ay, a toda la mierda. Claro, ahora a disfrutar, carajo. Es eso, para mí. Para vos en el sur, obvio que desconectás. Yo veo tus stories en el sur y digo, a mí me pasa la previa que digo, es increíble cómo me voy a ir de la rutina que me encanta. Tipo, no puedo imaginarme no hacer lo que hago todos los días. Y de repente puedo fantásticamente. Viste como podía. No hay ningún problema, ningún problema. Qué hermoso. Igual el sur, no sé, siento que tiene algo muy... Es maravilloso. Que te empuja a la desconexión. Y con la crisis climática, hace calor en el sur. Entonces, bueno, hay muchas personas que... Pero yo, Millón de Dios también hace calor en el sur. Pero el calor que está haciendo ahora es zarpado. Ah, está negando, se nega ese cambio climático ahora también. Sí, para mí no existe, yo te acuerdo con mi ley. Desde que yo lo conozco a Pablo, él aprobó la media sanción. Pablo termina de aprobar la media sanción. Ahora me voy a festejar acá al Congreso. Era el voto que faltaba. Era yo, 149, hola, ¿qué tal? No, positivo. Yo me fui a Bariloche con 25 grados y llegué allá con 31. Ay, no. Pero de noche sigue haciendo frío. Sí, sí, sí. Qué lindo. Es de uso llevar. Es perfecto. Realmente perfecto. Bueno, entonces contanos de tu presente laboral. Estás en Blender fantásticamente. Fantásticamente. Estoy en Escucho Ofertas, un programa que va de 10 a 13. Ahora estamos en receso porque estamos terminando un nuevo estudio. De Blender. Y vamos a volver en este mes. No tengo la fecha exacta, pero calculen. Hoy estamos. Pero algo que hacen los streamers que les envidiamos es que se van sin problema. Se van del aire, tranquilos. Igual yo les quiero decir que yo lo padecí. Yo siento que yo me crié acá con ustedes y yo estaba como. Nick. Iba cada tres días a mi jefe y le decía, la verdad, estoy en contra de que estemos afuera del aire tanto tiempo. Y mi granado se está tipo, vuelve el 8 de marzo. Se esfuerce dos años. Porque puede. Porque puede. Que la lleva bien, ¿no? No, también me parece cuando empiece, hoy en día la verdad que está creciendo, no conozco los números, pero el mundo streaming. Siento que cuando empezó el stand-up, todo el mundo se va a decir, esta moda se va a morir. Para mí vino para quedarse. Pero bueno, a medida que aumenta la competencia, también empieza a aumentar el che. No te vayas tanto. Yo creo que hay, no sé, está la lectura de que quizás no funciona de la misma manera las audiencias o la construcción de audiencias, de que se puede esto, se puede hacer una pausa más larga y después volver y recuperar. O no, veremos. Porque para muchos es la primera experiencia. A mí de gelatina, hasta hace dos años, pero ponele gelatina, no tiene programación los viernes. Y yo siempre pienso, hay una serie de jefes que dijeron, cuando yo sea jefe, no voy a trabajar los viernes mía. Y ahora no, digo, cuando yo sea jefe, me voy a tomar la mesa. Y lo hicieron. Lo hicieron. Y yo los miro con admiración. Claro, claro. Está buenísimo. Ahora, cuando tengas un gerente comercial o gerenta, ¿por qué? Porque las mujeres también pueden hablar. Alguna que otra. Y ven que te digan, mirá, en estos dos meses perdimos, dejamos facturar esto. Claro. Bueno. Los viernes perdemos esto. Cuando, nada, me parece que es parte también con el negocio. Está buenísimo ahora, me parece, lo lindo de lo que está haciendo parte, que estás en la creación de. Claro. Ustedes están haciéndolo. Blender hizo algo en el verano, que es que no estuvimos al aire, pero se publicaron una serie de cápsulas, o sea, de contenidos grabados, que salen, no sé, 4 o 5 episodios, como si fuera una temporada, ¿no? Y para mí, esa experiencia también fue un aprendizaje de abrir la cabeza de cómo se construye audiencia o cómo se sostiene audiencia, que creció en suscriptores en enero sin estar al aire, con otro tipo de contenido que no es el vivo, que son producciones grabadas, quizá guionadas, de distintas temáticas, porque estaba la de Mauricio Tango Policial, estaba Romy Escalora con Historia, estaba una de juegos encerrados en Blender, y creció en la cantidad de suscriptores. Por encima de diciembre, que estuvimos al aire, o sea, sin estar al aire, crecimos por pensar otra manera de producir contenidos. Yo creo que el streaming también abre un poco eso y que cuanto más nos actualicemos, los que estamos ahí, en empezar a abrir la cabeza de que hay otras maneras de producir contenido, de estar al aire, de sacar productos, también van a explotar las opciones, porque siendo que todavía está muy limitado al streaming, el streaming, digamos. Claro, claro. YouTube, los canales están muy limitados a hacer contenidos en vivo al aire. Bueno, empezaron a aparecer otras cosas. Bueno, el uso hace los blogs, esto que graban como el backstage, que siempre existió, pero digo, incorporar otras herramientas también te ayuda a conquistar otras audiencias, siento. ¿Y qué te gusta ver cuando no estás laburando, no estás mirando con ojos de creativa, que a veces no se puede separar? Pero algo que estés consumiendo vos, que te guste, que te cause gracia afuera. Pero de streaming o de tipo series y todo eso. Consumos culturales. Consumos culturales. Pero mejor empezá por los que estamos más lejos nosotros. Los que no vamos a llegar ni en pedo. Les digo la verdad, no consumo, o sea, consumo solo laboralmente el streaming. Como a ver qué está haciendo este canal, miro y me voy. Como que, no sé, a ustedes les va a pasar también. Igual ustedes eran más de escuchar, pero ¿no les pasa que quieren silencio? Sí. O música, pero no quieren gente hablando. Sí, pero a la vez quieres saber. Cuando estás tanto tiempo hablando vos. ¿Qué te estás perdiendo? ¿Te agarra ese fomo también? Eso lo hago. Dije fomo porque tagalia, ¿entendés? No la uso jamás. Estás muy al día. Olvídate. No, eso lo hago. Chusmear. Eso es re. Pero después así como de, tengo un programa que escucho todo. No, tengo columnas. También siento que cambiaron esos consumos. Tengo la columna de tal que quizá la escucho religiosamente. Seguí personas y no. Sigo personas. Después, bueno, consumos. El año pasado estuve casi todo el año mirando Los Sopranos. La terminé. Bien, Gloria. Era como, bueno. ¿No la sentías vieja? Juli. No, no, son chistes. Es lenta. Es lenta los tiempos. No estás acostumbrada. Pero la vi sin tanta presión, como la miraba con otras series, mirando otras cosas más falopa en particular, como en paralelo. Y la vi tranquila, no me apuré. Y bueno, la terminé y siento que ahora... Creciste. Sí, total. Bien, vale. Mad Men, Sopranos o Succession. Yo tengo que hablar del oso. No tuve dónde hablar. No estuve al aire ni en todo enero ni en todo febrero. No puedo hablar de la pareja del oso y Rosalía. A mí me gusta él para O'Donnell. Lo vengo diciendo acá. Los estoy shippeando. ¿Cómo funciona tu cerebro? ¿Cómo fue que tu cerebro llegó a esa conclusión en particular? Yo la vi a ella hablando excitada. Imposible no estar, digamos, contenta con la existencia del actor de B. A mí no me parece lindo. Él es lo que llamamos un sexy dañado. Sexy dañado. Me gusta eso. Quiero muchos términos que me des hoy. Sexy dañado me gusta. Es el tipo de persona que querés arreglar, digamos. Pero no te va a ir bien. Que no te va a ir bien. Es como fixio. Todas fracasamos en el camino. Hay mujeres sexy dañadas. ¿Cuáles serían otros sexy dañados reconocibles? Bueno, Dawn Draper de Mad Men. Por supuesto. Sin ninguna duda. Claro, claro. Originalmente el término lo acuñamos con Guille Aquino. Para mí, Guille Aquino es un sexy dañado. Como gente que vos decís, I can fix him. O sea, yo lo arreglo, este hombre. Y para mí tiene eso el actor de verdad. O sea, te calienta cuando ves la serie también. No es que así. No está más bueno el primo. Es un hombre lindo. Más roto todavía. ¿Quién? Sí, Richie está demasiado roto. Claro, demasiado roto. No, yo fui a lo físico también. Él es de, no sé, no me llegó. Me gustó más para O'Donnell. Por eso te digo, siento que tienen cosas en común. Decime una cosa en común que pueden tener. Bueno, ella estuvo en Masterchef. Él está con un restaurante. Ya esa me parece. Tienen de qué hablar. Ay, que cómo es la creme brulee, que no sé qué. Ya están con eso y terminan arriba de la mesa. Tenés absolutamente un punto en ese sentido. Bueno, yo creo. Con eso se sostiene un amor. Los dos son americanos. Ella tiene visa, puede ir. De verdad, tiene green card. Tiene green card. Él fuma mucho. Bueno. No sé cómo le caerá eso a ella. No, para mí ella le dice, fuma afuera. Fuma afuera, le dice. Es runner ella. Claro, ella es runner. Él igual entrena. Porque esos brazos no te los dan de nacimiento. Tiene un six pack. Pero no tiene vida sana. Come grasas. Sí. Bueno. Pero si esto llega a pasar a mayores, yo voy a hacer la pareja. ¿Viste algún avance? La madrina. A ver. No, no. Yo a ella le... A votar. Para Pampita lo conoció al de Debear. ¿Sabés? Sí. El año pasado de un evento. Ahí tenés un grado de separación. Bueno, un grado de separación porque trabaja acá en este edificio Pampita. Es verdad. Entonces, O'Donnell, Ascensor, Pampita, qué sé yo. Para mí, ¿cómo crees que nació la relación con la Rosalía? ¿Cómo? Ella le mandó un DM en inglés. ¿Lo estás suponiendo o lo sabés? No, lo supongo y a ver quién lo niega. Ella le manda y como me encantó, el oso. Muy bueno el oso. Y él le ve verificado, porque no es que la retenía, él está en cualquiera. Totalmente. La ve verificada, la mira, se tangana esto y el otro. Tampoco, empieza a hacer como toda la familia de gaitas hermosos y listo. Sí, contémosle a la gente que la gente que tiene muchos seguidores, en los filtrados tenés una primera de filtrados que es de los verificados y una segunda de filtrados no verificados. Entonces, eso pudo haber pasado. Seguramente. Para mí, Forro salía a una fiesta en Estados Unidos. Tranquilamente se cruzó en un evento. Se cruzó y en español le dijo, yo a vos te cojo. Y el otro le dijo, yes, 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 yes. Y Rosalía hace lo que quiere, con quien quiere. Porque analizamos fotos donde él tiene manos en los bolsillos y ella lo chapa bien agarrado de la nuca. Ella tiene la actitud. Ella es una mostra, Rosalía. Es un ángel primero caído del cielo. Ella es angelical, no sé si la escucharon hablar, pero es como toda tierna y buena y dulce. Acá dijo, no vengo a Argentina porque nunca me puedo ir, sino que amo. Y otra cosa de chusma. Es la novia nueva de Zetangara. ¿No es igual? Es chilena la novia nueva, ¿sabés? Sí. Rocío y Red. Vi que le likeía fotos como yo. Sí, siempre likeamos. Es una fotógrafa chilena no conocida. Una persona de a pie. Sí. Y Julieta y yo las dos le likeamos fotos porque la apoyamos. Por supuesto. Bien, reina. Lo lograste, amor. Si vos podés, todas podemos. Pero tiene una fotografía bastante parecida a la Rosalía. Pero perdón, una pregunta. Acá me pongo en viejo choto y me dice viejo choto y me retiro. No, acá no hablamos de edad. No hay, así como existió en los 90, en los 80, en los 2000 siempre, pero no hay una tarjeta típica que te la estampan y salís y así hay 11 millones de chicas y de chicos que se impadecen. Sí, pero Rosy no. Rosy, pues nosotras las fans a Rosalía le decimos Rosy. La Rosy no tiene esa cara. Pero tiene un montón que quiere emular a Rosalía también. Sí, pero no tiene la típica cara que llevan a un lugar de belleza y dicen sacame esta boca, sacame... La cara del filtro de Instagram, que es la cara a la que apuntan todas las jóvenes hoy, que es los labios grandes, la nariz repuntada, el cat eye, que es que se te estire para los costados medio como achinadito el ojo, pero como medio así gatúbela, y la bichectomía, que es que te saquen, que te marca acá abajo la mandíbula, que te quede bien marcada la mandíbula. Claro. Bichectomía. Como hace Milley, que baja la pera, como medio así, si no. ¿Y te chupan ahí? Sí. Un chiqui acá... Eso se va a caer, ¿saben las chicas y los chicos que eso se cae? No, no me da la sensación. O sea, sé que son cosas, la mayoría de estas, también las pibas se las hacen porque duran seis meses, entonces no es como antes que quizá era una cirugía que tenías que abrir la jeta. Es con hialurónico. Es como que te ponen crealina, alguna cosa así, la modifican. El hialurónico nadie sabe dónde va a parar. No, y que sí, a largo plazo, después de tres, cuatro años, se situa hialurónico en los labios. A un par de años después, se te empieza a caer un poco el labio, así hay efectos a largo plazo. Sí, porque se te estira, te lo rellenan, entonces cuando vos ya no le ponés relleno está como, va a vi. Estaba bien, estaba bien. Estaba bien, estaba bien. Me la voy a guardar. Es difícil, pero sí, estamos en un momento que no opinamos de los cuerpos, cada uno lo que quiere, todo, pero a la vez vos vas a las chicas que están ahora de moda, las caras, los filtros y todo, y todo lo contrario. A mí me liquida porque siendo como que nos encerramos en eso, como dijimos, no se habla de los cuerpos ajenos, ok, para mí no se habla de los cuerpos ajenos en particular, como no se habla del cuerpo de Pablo, no se habla del cuerpo de Julieta, no se habla del cuerpo del chacal. Pero si hay un fenómeno que está pasando que atraviesa a una generación, tipo, por ejemplo, el hecho de que esté de moda de nuevo ser mega flaca bordeando los trastornos de alimentación, y eso se volvió la norma, como que ya realmente hay como una reivindicación de eso, no solamente está así. Pero se fue esa norma. No, yo creo que estaba más tapada y ahora de nuevo está de moda mostrar la costilla, mostrar el hueso, como mucho en primer plano. El cardallaneísmo, una cintura que no existe, con una cadera que no existe, con una lola que no existe. Sí, pero las cardallan pasaron por distintas etapas, porque las cardallan pasaron por la etapa más curvilínea, más tipo, más marcada, más carne, y ahora, no, ahora que casaron todas mucho, para mí es como que nos encerramos en no se puede hablar y ahora hay un fenómeno que está pasando y estamos todos, no se puede hablar, bueno hermano, pero no era para esto, no era para silenciar cosas que estaban pasando. Porque aparte el problema sigue estando, y tal vez igual de fuerte, que es, quiero parecerme una figura que cada vez es más difícil. No, y que lo ves en desfiles, alta costura y todo, que las redes, solo scrollear dos segundos ves que están como, que son, viste, como zombies. Y que todos lo vemos, y nadie lo está diciendo. No, 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 mucho hueso. Nos quedamos también otro día con Juli, que vas a ver, vas a ver, suena, que voy a ver un montón de resistencias detrás, pero bueno, en el Lollapalooza, que vemos un montón y ves, a las chicas en pelotas y a los flacos vestidos hasta la manija. Totalmente. Algo raro hay acá. Sí, sí, sí. No entiendo cuál es el fenómeno, no me puteen, puede ser que sea viejo, pero yo veo una chica en pelotas, súper sexualizada y un flaco con una campera que le empiezan el cogote y le terminan las rodillas. Pero que da la vuelta de yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo y si quiero muestro el culo. Todo dio la vuelta. Pero es como que quedó todo confuso. Todo se volvió en nuestra contra. Todo. Todo. Todo se terminó volviendo en nuestra contra. No van a parecer igual. Sí. Bueno, me gusta el término que tiraste, sexy, dañado. Sí. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Para cuando venga Seba, sobre todo. Para que se adapte a los tiempos. Sorprenderlo. Tírame uno antes de ir a la tanda, que Ido es muy de Sofovich, ¿viste? Bueno. Ido es dame uno y. Surgió uno esta semana en redes, que yo estoy recién como incorporando. Sí. Unas chicas hicieron un video viral. Los juacos. Lo vi. Pero Chacal. Eh, usted cuando te espolyé. Pero Chacal, ya la contaste toda la película. Sí. Ahora tiene que venir vestido de dos. Me tengo vestido de juacos también. Te tenés que, para empezar, para hacer un juaco, te tenés que afeitar toda la barba, salvo el tegoi. ¿Y de dónde salió el juaco? El juaco es un grupo de chicas que hicieron un video viral describiéndolo. Para mí el video se vuelve viral porque la descripción es muy precisa y uno automáticamente se traslada a un juaco. Además, lo peor de todo es que yo conozco un juaco que es un juaco. Usted fue como, sos un juaco. Y te llamás juaco. Y que ellas describen. Es un fenómeno muy porteño, obviamente, pero es una especie de hipster. Sí. De venido en lo que, porque ya los hipsters pasaron de moda. Entonces, ¿sabes cómo la versión actualizada del hipster? Que es tegoi, solito. Sí. Piruso. Se viste con pantalones grandes como medio, palabra clave de estos tiempos, aesthetic. Aesthetic, total, claro. Que no significa que no es estético. No, no. Es como la estética de lo no estético. Sí, sí, sí. Hablando de cosas que nos volvieron en contra. Total, es feo lindo. Sí, totalmente, como medio desarreglado, pero que eso es un concepto. A propósito. De la estética, de construir, como varón sensible, como por lo menos se planta desde ese lugar, muy del mundo indie, del Festival de Cine de Mar del Plata, de la tote bag, de la cartera de tela, lo que se le llamaba antes la bolsa de tela, pero ahora se llama tote bag, la bolsa de tela. Y escucha música indie, por supuesto. Un típico habitante del Bafisi, lo que estás describiendo años antes. Para mí es un poco más lavado que ellos. Bafisi es muy nicho, muy núcleo duro, para mí es una versión un poco más lavada de eso, más ATP. ¿Y cómo es el bolsillo de ese juaco? No, tiene plata. Tiene plata. Igual está la versión de todo, pero falopa, digamos, el jean. No es el jean a estética, es el jean de tu viejo. Sí, totalmente. Ahí también. Bueno, se hace lo que se puede. Galia nos trajo el término de los juacos, que no conocíamos, nos quedamos pensando cuál es el juaco que conocemos. Todos conocen un juaco. Sí, para mí. No, a mi edad ya no conocen un juaco. Si viste en Ciudad de Buenos Aires, o los viste. Verlos sí, me lo describiste y dije, ya está. Conozco varios. ¿El juaco ejemplo de la farándula, ponele, es peyorativo? Ya así le decimos a un... Para mí es solo es peyorativo si la persona no tiene sentido del humor. O sea, yo soy una cornuda y no me lo tomo mal. Ahí vamos a ir. Es como apropiarse de lo que uno es. Pero algún protagonista de la sociedad de la nieve, ponele. Tiene pinta de... Excelente pregunta. Y para mí, el que se obsesionaron todas, no tiene el Tegobi, pero el que se obsesionaron todas es este Enzo... ¿No me acuerdo el apellido? ¿El uruguayo? Sí. Sí, linda chica. Vamos a hacer un huma, el protagonista. De hacer un huma, el protagonista. Podría ser un buen Sandro también, jovencito. Totalmente. Contra Sandro. Totalmente. Igual, no les parece, no sé si ya lo hablaron esto, pero perturbadora. No sé si vieron lo que pasó en Twitter con la sociedad de la nieve, que empezaron a shippear, palabra de este tiempo. Shippear es cuando hinchás porque dos personas estén juntas. Shippear y entre los actores de la sociedad de la nieve, como si fuera una ficción, tipo una serie que vea a los otros. Tipo, sí, estos dos había tensión. Hermanas, estaban por comer entre ellos, se estaban muriendo, eso es un documental. O sea... Ay, Dios mío. Pero shippeaban en Twitter, estaban shippeando a actores. Para mí era para sacarle dramatismo a lo dura que es la película. Yo la vi anoche. O porque estamos desesperadas. ¿Qué nos pasa? Yo la vi anoche. ¿Ah, la vi anoche? Sí, porque no encontrar el momento, es como ver Titanic un poco. Totalmente. Ya sabés que está buenísima. Madura. Ya sabés... No, pero digo, en el concepto. Ok. Es una película que la quiero ver porque ya las críticas están tremendamente hechas, qué sé yo, pero encontrar el momento... Total. Y no irme a dormir, yo soy chiquita también. Sí, total, sos muy chiquita. No me puedo ir a dormir así, después tengo que hacer zapping, ver el gourmet, no sé. Bueno, entonces empiezo a verla. Ya la cena. ¿Momento del impacto? No. Ya lo vi entre persianitas, pongo mis dedos en renglones y encontré una nueva que a las personas que sean impresionables les recomiendo, ¿qué es? Vos estás de frente a la tele, viene una escena que te está por dar impresión, entras, chinas los ojos, persianita con los cuatro dedos... No tiene sentido lo que está diciendo. ¿Y sabés lo que dice todavía? No. En la puerta de balcón, digamos, en la... ¿cómo se llama? La puerta corrediza. La puerta corrediza. Entre las persianitas miraba el reflejo de ese. Pero eso es no verlo. Claro. No, sí, sí, pero si ahí había una cosa muy impresionable, entre las persianitas y el ángulo del reflejo en inverso, me lo iba a tamizar. Funcionó. Hola, Yandel. Funcionó, Yandel. No puedo creerlo. Funcionó. ¿Vos sabés la gente que laburó para eso? La guita y todo el quilombo. Perfecto. Para que vos hagas eso. Y no. Yo duermo como una beba bebucha y dormí mal. Los bebés durman mal. Bueno. Tengo un parecita acá. Los bebés durman mal. El que inventó eso. Está mal dicho. Igual te golpea la película, es muy impactante. Sí, claro que sí. No la victoria, sí que no. Bueno, la escena del choque, digamos, de cuando... Colisiona. El avión flashea. Se la da. Muy milenial. O sea, flasheaba mal el avión y tipo no pudo. Mal flashea la turbina. Un mal viaje el piloto y no sé qué pasó. Pésimo viaje, el peor viaje. Pésimo. De hecho, el último. Eso es realmente un mal viaje. Es muy... A mí me pasó que está esa escena y después sigue la película y los siguientes 20 minutos estaba todavía como muy afectada. A mí con Persianita no me pasó. Pero Persianita no viviste la experiencia entera, Julio. Obvio que no te pasó. No, la viví Persianita ahí en el reflejo y con eso no pude dormir. Imagínate. ¿Pero qué hiciste Persianita cuántas veces en la película? Persianita 3. 3 Persianitas en 2 horas 40 me parece nada. Nada. ¿Ahora cuánto dura la Persianita? No, la Persianita... 20 minutos, 3 veces. No, porque voy subiendo y bajando la Persianita y voy viendo entre distintos dedos. Sí, la escena de la avalancha. O sea, esa que fue el choque, la avalancha y alguna más. Y después cuando ellos no encontraron la salida, ahí solo hizo Persianita. Bueno, entonces... Qué voluntad de vivir igual, ¿eh? Qué voluntad. Yo pienso me hubiera muerto... No hay película. Los dos que se van caminando y que nunca frenan, vos decís real. Sí. Esa voluntad de vivir es lo único que los mantuvo... Hoy hablamos, para mí no es voluntad, es instinto puro. Sí, pero está quien se deja eso, una pulsión. Algunos que se sienten muy mal en un momento se abandonan, vos ves que se van abandonando. Entonces, el que más la lucha, que decís, wow, sí, debe ser alguna pulsión. No, y una cosa de eso, de no voy a parar de caminar hasta que no encuentre vida. O sea, como, qué locura. Nada. Yo siento que esta conversación pasó. Y el casting quizás se tuvo hace un mes. Sí, sí, sí. Pero vos la viste ayer. Yo no estoy al aire hace dos meses. Hablemos del oso. Bueno, entonces, ¿hay algún juaco ahí en los actores? Puede haber. Sí, para mí hay muchos juacos en los actores. En los actores, sí. En los actores de la sociedad de la niña. Es como que el casting fue bastante juaco. Juaco. ¿Qué otro término podemos acuñar? Bueno, yo le decía a Guido. El chico ese es Guido. Le decía a Guido cuando llegué que si vamos a hablar, para mí, de sujetos históricos de esta época, para mí, los dos sujetos históricos de esta época en la juventud son los pibardos y las cornudas. Que es la batalla final, para mí. Surgen más o menos en el mismo momento los dos términos. Sí, para mí son los dos. ¿Podés recordar qué eran cada uno, por favor? Sí, o sea, porque, por ejemplo, antes teníamos los tinchos y las milipilis. Que siguen existiendo, pero hablan de... Tan grandes, ya están cuarentones. Están grandes y es un sector social cheto, muy determinado. El pibardo y la cornuda atraviesa todas las clases sociales. Es una manera de vivir, te diría, una filosofía de vida. Primero, claro, para los oyentes que están escuchando cornuda, no significa hoy en día, le cuento porque a mi mamá le recostó al principio, hoy en día me dice soy una cornuda y lo dice bien, pero no significa que te metieron los cuernos, digamos, no significa que tuviste que ser engañada. Hoy en día se resignificó y significa, primero se puede ser cornuda mujer o varón, pero bueno, se usan femenino porque la verdad que la mayoría de las características de la cornuda son características que están asociadas a lo femenino, que es... Las cornudas, yo siempre digo que soy 50% cornuda, 30% pibardo. Un poco ese es mi equilibrio. ¿Y el 20% qué queda? 70-30, dije, ¿no? Ah, no, yo se escuché 50-30. Ah, dije 50-30. Sí, gente, 50-30. Bueno, y 20%... Y soy un poco mili en algunas cosas. Las cornudas lo que tenemos es que, primero, toda nuestra vida es como estuvo atravesada por las comidas románticas. Cornuda. Somos personas que... Cornuda. Yo voy a levantar toda la bandera de la cornuda. Nuestra vida estuvo atravesada, toda nuestra vida estuvo... Nos formamos con las comidas románticas y buscamos el amor de comedia romántica. ¿Por qué es un sujeto histórico de esta época? Porque también siento que... ¿Viste que volvió mucho esta frase de Dios, patria y familia? No sé si la escucharon. Sí, muchísimo. Como que tuvimos el 2018, el feminismo, poliamor, relaciones abiertas, no sé qué. Y ahora, como con todo lo que volvió en esta época, entre otras cosas, volvió el Dios, patria y familia. Entonces, la cornuda es muy de esta época porque, orgullosamente, puede volver a decir que ella lo que quiere es un amor para siempre, monogámico. Como Aburrati, que la semana pasada decía, monogámica o muerte. Exacto. Es la más conservadora que tenemos. Antes, como que hubo un momento con la oleada del feminismo que era como, bueno, no seas conservadora, no funciona la monogámica, date cuenta. Y ahora, como que, de nuevo, orgullosamente se puede ser, Dios, patria y familia, cornuda abiertamente, digamos. Está legitimado. Está legitimado. Es muy la cornuda de las frases, tipo, vive, ríe, ama. O sea, mucho de esa frase inspiracional. Mucho de la foto en culo con la frase inspiracional abajo. Eso funciona mucho. En general, es una combineta que suele funcionar. Las cornudas somos del Jeep, de shippear. Vemos dos famosos que nos gustan y necesitamos que estén juntos. Inventamos jeeps también, que no tienen, como el jeep que inventaste vos. ¿Ves que sos una cornuda? Una buena cornuda soy, claro. Inventamos jeeps que no tienen ningún asidero. Están hablando ahí. María O'Donnell y el de Bea. Van haciendo una mousse con sal marina ahí los dos en la mesada, ¿sabés qué? Después me van a venir a buscar. Van a decir, esta piba la vio antes. Entonces, ¿hay una mariana también adentro de la cornuda? Mariana es un término que lo popularizó en su momento Martín Sirio, también conocido como la faraona. Para mí las marianas están dentro de las cornudas. O sea, mucho de lo que hoy es las cornudas es como una versión extendida de las marianas. Porque las marianas, él decía que era un personaje medio de Facebook, como una mariana de Facebook que hacía como posteos y bajaba línea. Y la mariana, lo que explicaba Martín Sirio es que tiraba mucha indirecta a alguien, tipo, como haciéndose la misteriosa. Pero como en medio de todos sabemos que probablemente estás hablando de una persona. En particular. Creo que forma parte del universo de las cornudas. Bien, y la cornuda está orgullosa de ser cornuda. No es que lo quiere tapar. No, yo en este momento para mí ya nadie lo tapa porque está recontra legitimado. Bien. Y sí, somos muy orgullosas y para mí también es como una especie de... Siento que para muchas fue como liberador que se vuelva a habilitar ser así. Como que muchas lo disimularon. Yo también lo disimulé durante un tiempo. Como también los consumos que tenemos. La música, escuchábamos, Taylor Swift, referenta número uno de las cornudas. O sea, por supuesto. Sí, claro. O sea, toda su discografía habla sobre vínculos. Pero abandonaste, sos una cornuda, pero abandonaste las ideas más liberales. No las abandoné, pero... Te entregaste a esta otra. Estoy más equilibrada. Está viviendo el tatuaje de Gena en este momento, digamos. Lo que dure, lo que dure. Estoy, o sea, siendo que la contradicción convive más en paz ahora. Como que antes tapaba mucho lo cornuda y ahora lo dejo fluir un poco más. Bien. ¿Y los piuardos? Ya no me avergüenza. Y los piuardos, para mí los piuardos son como una versión actualizada de lo que es el varón heterosexual clásico, el chabón, el chabón del conductor de televisión, digamos, no sé, el pollo viñolo. Una versión actualizada joven. ¿Pero qué está jugando? El piuardo para mí tiene algunas características. Hay distintos tipos de piuardos. Ahora voy a ir. Pero la primera, la principal característica es se siente más cómodo entre hombres. No se siente cómodo. Guido tiene cosas de piuardo, pero no es full piuardo. No es full piuardo. ¿Qué porcentaje tiene? ¿Tiene un 60? ¿65? Para mí es 50. Es 50. Es 50. Hola, perro degenerado. Es 50 por, no sé, por su profesión también. Me tuvo que desarmar algo ahí en el camino. A la fuerza. A la fuerza. Pero tus amigos, o conozco a su grupo de amigos, son muy piuardos. Muy piuardos. Son todos iguales, ¿te diste cuenta? Sí, por supuesto. Y se llaman muy parecidos. Muchos de ellos son hermanos mellizos. Y tienen todos el mismo diámetro de pezón. Hay algún tincho. Lo medí. Hay algún tincho igual también. Hay tincho también. Hay tincho también. Primera característica, se sienten más cómodos entre hombres. Punto. Perfecto. No se sienten cómodos entre mujeres, salvo la mamá y la novia. Ok. Pero no es que... Ah, un toque conservador, decís. Y para mí hay algo conservador, pero que de nuevo pudieron, en esta época, volver a blanquearlo. Pero no es que se sienten incómodos de una manera violenta. Están más relajados. Como que están más cómodos entre ellos. Se ponen medio tensos en la interacción con las mujeres. Le pone tenso todo lo que implica lo femenino, tipo la mina llorando, la mina hablando de emociones. Esas tipos de conversaciones. Por lo que antes había que contar, que era bueno, no gostear, no... Bueno, no, para mí el pibardo es muy conservador. En términos de full Dios, patria y familia. O sea, el pibardo... Cuando se pone en pareja, cierra todo. El tincho es más picaflor. O sea, el tincho es impune. El tincho va al boliche y caga a la novia y se piensa que no se va a enterar. O sea, para mí el pibardo... Es el mismo boliche que va a la novia. Sí, sí. Porque son todos los mismos. El tincho es muy impune. Así como por naturaleza. Para mí el pibardo... La mayoría de los pibardos son bastante conservadores. En ese sentido, quizás si nos están en pareja y chamullan otras mujeres, no van a hacer alarde de eso. O sea, ¿entendés? No es como una personalidad picaflor de hacerse el canchero con las mujeres. No tienen ese cancherismo con las mujeres. Más les interesa hacerse los cancheros entre los hombres. O sea, más les interesa las discusiones entre hombres. Poder explicarte a vos por qué es el chiste de Barbie. Por qué El Padrino es la mejor película de todos los tiempos. ¿Y qué escucha un pibardo? ¿Qué bandas le gusta o va a ver? Para mí es tradicional en todo. O sea, no le gusta lo nuevo. Le gusta la música que escuchó. O el rock internacional. O el rock nacional. Quizá le caen bien a algunos. Hay un rubro de los pibardos más gamers. Porque los gamers es un rubro que están vinculados con el trap. Porque el mundo gamer y el mundo del trap están bastante vinculados. Tipo, varios traperos son streamers y gamers y esto. Como están bastante vinculados. Pero en general, para mí, bastante tradicional. Y esto, hay distintos rubros. Hay un pibardo que es más fulgo. Fulgo que es su temática, lo que lo atraviesa, lo que atraviesa su grupo de amigos, lo que más lo apasiona, lo que lo emociona, lo que lo hace llorar. Quizá lo único que lo hace llorar es el fulgo. ¿Es el pibardo con pantalón ultra chupín? No, es el short de fulgo. Claro. Pero cuando sale de noche, ¿no usa el ultra de fulgo? No, para mí no, porque no le gusta la masculinidad demasiado arreglada. Como que para mí, gente más de... Ah, después de estar en cuero. En cuero y short. En cuero y short o remere y short. Pero no le gusta como arreglarse demasiado. No es esa línea. Después está el pibardo más gamer. Que es, bueno, el mundillo gamer. Son más jóvenes. Son más... Más all nighters. Que es un término muy de ahora. Que es gente que pasa toda la noche despierta. Lo que antes se decía. Sí, sí, sí. ¿Pasar toda la noche despierto? Sí, un poco inómano. Pero de otra cosa. Hay algunos que son más de la política. Quizá que muy tirapostas en términos políticos. Y de tipo, bueno, hablando con seguridad de lo que va a pasar en la ley ómnibus o lo que sea. Y yo considero que hay un tipo de pibardo peligroso, uno solo. Porque todos estos para mí, por ejemplo, que no se sienten cómodos con las mujeres, no lo hacen de manera hostil. Como de querer hacerle daño, de odio a las mujeres. No, es como que postas se sienten más cómodos entre los suyos. Nunca se sintieron como... No, no les sale natural. No les surge natural. No tienen amigas, quizá mujeres. Nunca, qué sé yo. Hay un subgrupo dentro de eso, que son los incel, que es el término incel. Incel es un término yankee que dice que significa involuntary celibate, o sea, involuntariamente virgen. Un virgo. Lo que sería un virgo. Un virgo, claro, total. Que sí es la versión machista, misogina, antiminas. Como para mí hay una rama radicalizada del piuardo, chica, porque para mí el promedio de los piuardos son gente piola, copada, amable. Hay una rama radicalizada, pero en todo hay ramas radicalizadas. Sí, claro, por supuesto. Que son los incel, que es tipo chabones que odian a la mina, que les parecen pelotudas, que tiran postas de Mansflaining, que todo lo que ya conocemos. Y que también es algo que volvió mucho en este tiempo, como que todo eso se destapó. Como que hay mucha más impunidad también para... Sí, este ya está bien recibido, ¿no? Tiene como lugar, mucho lugar para ser bien recibido. Sí, para mí, tanto los piuardos como las cornudas son dos tipos de sujetos bastante conservadores, que por eso digo que para mí son re de esta época, porque volvió lo conservador. O sea, es como que lo revolucionario, lo que era revolucionario, ahora se volvió a status quo, entonces ahora lo revolucionario es volver a ser conservador. Entonces vuelve el conservadurismo como la nueva moda. La nueva moda, tremendo. Y son la batalla final, ese... ¿Pibardos? Pibardos versus cornudas, es tipo, párense de manos el evento de Luquitas Rodríguez versus River de Taylor Swift. Tremendo. Y ahí, conceptualmente, el público. ¿Pareja puede haber de uno y uno? Sí, por supuesto. Porque son dos personalidades muy fuertes también. Sí, pero para mí hay un tipo de pibardo que es Golden Retriever, que es el hombre Golden Retriever, un Luquitas Rodríguez, por ejemplo, un Germán Beder, que son chabones que... Son sensibles. Son sensibles y nacieron para ser pareja. Claro. Que les gusta estar en pareja. Muestran a la nueva moda. Y que una vez que la muestran, le hacen declaraciones de amor, súper largas, casarse, tener hijos. Nico Vázquez para mí es 70 Golden Retriever y 30 Hombre Trola. ¿Hombre Trola? No lo tengo. Hombre Trola. Quiero más, quiero más. Desarrollo. Hombre Trola es un tipo... Bueno, este Enzo, el de la Sociedad de la Nieve, es re Hombre Trola, que es el chabón que se sabe lindo. Un peligro para la sociedad. Para mí no necesariamente te tiene que resultar atractivo. Él se sabe lindo. El deloso. Lo ves beboteando, lo ves beboteando en stories, lo ves mostrando, bueno, sí, 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 exactamente. Él lo sabe y no tiene miedo de mostrarlo. Bueno, Nico Vázquez tiene algo de eso también. Él se sabe bello. Se sabe trabado. Y lo sabemos bellos. Claro. Y trabados, sí, lo sabemos. Y todo lo que da de comer Instagram, ¿no? Es como, ¿pasás más tiempo en Instagram, en TikTok o dónde? Instagram, no, Twitter, Twitter, Twitter. Twitter. Pero también por la edad. Siento que TikTok ya es un poco de gente un poco más joven que yo. ¿Y cómo es tu rutina de, te levantás? ¿En qué momento aparece el celu? El celu. Tipo, ya. No, 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 no me levanto y hablo Twitter. Me levanto y arranco con los quehaceres del baño, digamos. Antes de ver si tenés algún mensaje. No, es verdad. Me levanto en WhatsApp. Ahí está. Me levanto en WhatsApp, es como lavarse la cara. Ahí está, ahí está. Me levanto en notificaciones en general. Por eso, ahí está. Pero no me pongo a scrollear, ni bien me levanto. No, está bien. Pero es raro que nos levantamos, pero el deseo es que no haya ningún mensaje. No sé si solo yo. No, yo quiero que haya mensajes. ¿Cómo no va a querer las notificaciones? Son serotonina. No, yo espero. El de Mediante, yo por favor no quiero mensaje. Yo no quiero un quilombo de laburo, pero sí mensajes. Sí, mensaje es quilombo de laburo. Depende. Bueno, entonces. Por los que dan mi rubro puede ser. Bueno, acá entramos en otras categorías. Ah, perdón. Perdón, no, no, quería notificación. Sí. Skincare. Skincare, lavarse los dientes, bañarme, bla. Y ahí, mientras desayuno, se desayuna con Twitter. Scrolleo y me como una tostadita. Bien. ¿Y nos quedó algún término? Sí, yo te decía, habría ahí un paraguas que es hombres heterosexuales según su método de apareamiento. Tenemos el Golden Retriever, el hombre trola y nos faltaba el hombre gato y el hombre lesbiana, que son los dos que nos faltan. Necesito esos dos. Antes de empezar el fin de semana tenemos que completar eso. El hombre gato es el más peligroso de todo este esquema. Yo siempre digo que para mí el representante de la selección es Rodrigo Depol. Ajá. El hombre gato no necesariamente tiene que ser bello, más bien tiene mucha capacidad de daño porque vos con el hombre gato quizás no es particularmente lindo lo que lo caracteriza, entonces quizás una persona que te venía tirando onda y vos decías, nada, y un día le das una chance, ¿no? Y decís, bueno, voy a dar una chance a alguien de a pie, digamos, a alguien como que tengo más chances. Y salís y estás relajada porque salís y te escribes y qué sé yo y vos vas y te abrís y de repente... Caíste. Quizás, ¿se puede decir culeás? Sí, sí. Quizás culeás y decís, bueno, bien, bien expertise, como que te sorprende el hombre gato. Entonces, de repente, un día para el otro bajás la guardia y decís, como, uy, el hombre de al lado quizás puede ser mi próxima pareja. Y en el momento en el que vos bajaste la guardia, ¿qué pasó? Estás afuera. No. Te gostea. Él a vos. Él a vos. Vos. Que pasaste meses clavándole el visto. Dios. Que pasaste... Ni le ibas a dar bola. De casualidad un día estabas aburrida y le diste bola. ¿Quién sos? Él es la persona que te rompe el corazón. Es un feo carmático. Totalmente. Y el hombre lesbiana es el hombre que se acerca a través de la amistad. Es algo que pasa mucho. No, pero eso es viejísimo. Eso es viejo. Pero no, es claro. Pero chacaló. No, pero que a diferencia de la friendzone, para mí en la friendzone hay algo muy humillante que es que está muy claro que el chabón quiere estar con vos. El hombre lesbiana no te queda claro, no te queda claro cuál son sus intenciones. Entonces vos decís, quiero una amiga nueva, no entiendo. No te tiras, quizás puede estar meses juntándose con vos y no tirarte un gramo de onda y escucharte tus temas y aconsejarte sobre chongos y qué sé yo. Y lo maneja bien, como que vos realmente te preguntás, me tiene ganas. ¿Motivo ulterior decís? No se puede terminar de saber nunca. Te pueden decir de otros, che boludo, pero está re con vos y te salieron un montón. No, no hay señales. Y te agarra también y quizás un día te desconoces porque estás ahí, qué sé yo, venís ranchando. Ranchando un día decís, lo mirás con otros ojos y decís. Porque estoy desnuda. Claro, porque estoy desnuda y ahí arranca la intensidad. El hombre lesbiana propone intensidad, o sea, profundizás. Al toque profundo, sí, vamos a vivir juntos, profundicemos, arranquemos cerámica. ¿Sabés qué es lo más triste de todo esto? No solo que no conocía los términos y me parecen todos excelentes, sino que hay otros términos que ya pasás a categoría viejo. No sos ni gold ni nada, sos hombre grande. Gordo canoso. Es un universo aparte, no sos ni esto, ni pibardo, ni gordo gordo. Jugardaddy, Jugardaddy, o un oso. Ahí va, mirá. Es el mejor de los casos. Con Odón, escuchame. Cuando esto se confirme tenés que volver, ¿eh? Por supuesto. Cuando Odón el blanquee con el... ¿Que no la querés invitar más? No, 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 pero cuando Odón el blanquee con el del oso, quiero que lo reconozcan. Ok. Gracias, Galicia. De nada. Nos vemos.